Alrededor de 200 profesionales de enfermería se han dado cita en este edificio, el edificio de Vélez-Evéns. El motivo, la presentación de un producto de Coloplast. A veces la vida, como una noria, da un giro de 360 grados. Y eso le sucedió hace más de año y medio a natividad. A raíz de una ilestomía, su vida cambió. Al principio, pues desastre total. Llorar, llorar, llorar y una no quería ni moverse. Poco a poco me voy adaptando a que tengo la ilestomía. Utilizo una serie de productos. Y este último producto que estoy utilizando ahora y poniendo a prueba, la verdad que, bueno, superior. La enfermera fue la que me lo recomendó. Y la verdad que la mejor recomendación, bueno, increíble. Un innovador dispositivo para pacientes ostomizados. En la Alterna Confort, tres piezas. Un sistema fabricado por la marca Coloplast. Un laboratorio que lleva más de 50 años fabricando sistemas para facilitar el día a día de los pacientes ostomizados. Por colonostomías, ileostomías o urostomías. Adaptándolos a las necesidades de los pacientes. Recuerdo este laboratorio desde el año 83, cuando yo entré en la residencia de Carlet, donde teníamos esas bolsas que no tenían filtro. Y es un laboratorio donde los visitadores, las personas que ofrecían los productos, que nos mostraban los productos, han envejecido con nosotros. Después de muchos años de trabajo hemos conseguido producir una serie de dispositivos que se adaptan perfectamente al estoma de los pacientes, que le dan una seguridad extra, que le dan un confort total. Alterna Confort tres piezas, un nuevo dispositivo que da respuesta a las demandas planteadas por las enfermeras que se presenta ante más de 200 profesionales de toda la comunidad valenciana. Hacían falta nuevos productos para todos estos pacientes que sufren desgraciadamente los distintos tipos de cáncer de colon. Las bolsas de ostomía se crearon a partir de que una enfermera, su hermana, lo ostomizaron y la verdad es que le cambió la vida. Entonces ella veía a su hermana que no hacía una vida normal, que no podía hacerla porque lógicamente no tenía la forma de recolectar las heces y empezó a pensar cómo podría resolver este problema. Llegó a Coloplast y Coloplast atendió esto y creó la primera bolsa de ostomía. Yo creo que lo importante es también el papel del enfermero en el hospital. Hay que apoyar más al paciente para que ese cambio del hospital a su domicilio sea menos traumático. Un evento en el que las principales protagonistas de la mejor calidad de vida en el paciente ostomizado, las enfermeras, han conocido de primera mano los avances que ofrece Coloplast. Un dispositivo con el que los pacientes ostomizados, como dice la canción de Mark Anthony, podrán seguir bailando la vida.